Su Majestad no logra levantar la cabeza tras las últimas polémicas que ponen en jaque a la familia real. La familia real vivió hermosos momentos durante el mes de octubre gracias al gran protagonismo que tuvo la princesa Leonor tras su jura a la Constitución. Sin embargo, en la última semana, el panorama cambió por completo para el rey Felipe, 55 años. Estuvo bajo el foco mediático a consecuencia de los rumores de un afer de la reina Leticia. Pero, indudablemente, la última noticia relacionada con la fiesta de auto-homenaje del rey Juan Carlos, 85 años, lo mantiene. En los últimos años, Su Majestad, junto a la madre de sus hijas, ha intentado poner en lo alto la imagen de la familia real, la cual se vio perjudicada por las polémicas mediáticas del emérito e Iñaki Urdangarín. Ahora, fue Pilar Eire quien, en exclusiva para, lecturas, detalló el último movimiento del esposo de la reina Sofía desde Abu Dhabi que tira por la borda tanto sacrificio por parte de su linaje, puesto que su único objetivo es demostrar que él continúa teniendo poder. Quiere demostrarle a su hijo, que precisamente está pasando la peor época de su reinado, que él sí tiene un amplio respaldo social, por mucho que su nombre se arrastre de plató en plató y desde zarzuela se le intente apartar y humillar. Esta es al menos su sensación, expresó Pilar Eire en el medio mencionado al detallar que el rey Juan Carlos está organizando para el próximo 5 de enero una fiesta en su honor en los Emiratos Árabes, en donde pretende contar con la presencia de destacadas figuras españolas. El emérito es quien está llamando personalmente a cada uno de sus invitados a la fiesta de auto-homenaje que tendrá lugar en Abu Dhabi para enfrentarse a Felipe, a quien pretende demostrar que, más allá de todas las polémicas que protagonizó y mancharon a la monarquía, él aún tiene más peso que su hijo y la reina Leticia. Como era de esperarse, para Pilar Eire, es una mala jugada de don Juan Carlos en estos momentos, ya que, sólo está poniendo palos a esta institución que dice que respeta tanto. El rey Juan Carlos intenta pedir discreción a los asistentes de su auto-homenaje, para evitar que sus planes sean truncados por el monarca, pero lo cierto es que el emérito con estas invitaciones a su celebración está intentando señalar que estar de su lado, es estar en contra de Felipe. Para Pilar Eire, el panorama es claro. Ni siquiera es necesario que Felipe llame a nadie prohibiendo su asistencia. Porque los invitados saben que, aunque en el momento de la convocatoria se pida discreción, el fin de esta reunión, que se pretende multitudinaria, será hacerla pública para que veamos los apoyos con los que cuenta Juan Carlos, señaló la especialista en realeza, quien aseguró que esta noticia marca un antes y un después entre los.